Voy con Pepe Ríos, estás en la Ciudad de México, localizaron restos de animales mutilados en un mercado de la Gustavo Amadero. Pepe, estás en el lugar de la noticia. Así es, Nacho Auditorio, nos ubicamos en las inmediaciones del mercado Ramón Corona, aquí en la colonia industrial, donde, como bien comentas, se ubicaron los restos de animales en seis bolsas, los cuales presentaban tortura y también presentaban signos de violencia. Entre los animales, Nacho, lamentablemente, habían borregos, chivos, perros, gallos y gallinas que, como te comentaba, contaban con signos de tortura, algunos de ellos incluso desmembrados. Los vecinos denuncian, Nacho, que esto no es la primera vez que sucede eso, pues antes se arrojaban gallinas, gallos y gatos en diversas cajas y las mismas bolsas negras. Además, Nacho, de que este punto es utilizado por diversas personas desconocidas como un basurero clandestino y esto sucedió, pues bueno, igual este pasado martes, durante la noche, en que una camioneta vino a arrumbar estos restos de animales y posteriormente se retiró del lugar y fue que hasta la tarde de ayer un ciudadano se dio cuenta del odor que estaba despidiendo estas bolsas de plástico y lamentablemente se dio con el hallazgo de estos animales. No fue hasta la noche de este miércoles que elementos de la Fiscalía Capitalina pues retiraron los cuerpos para su inspección y pues bueno, ahora los vecinos denuncian que pues esto se investigue como maltrato animal. Esta bolsa que nos acaba de mostrar mi compañera Laura Martínez es la única bolsa que no contaba con indicios de algún animal muerto, por lo que pues bueno, solamente es basura y ya será que las autoridades de la Gustava Manero pues realicen el levantamiento de estos desechos que son pues basura como te comentaba y que ahí pues afortunadamente después de todo esto pues no se localizaron animales muertos. Este es el reporte desde la Gustava Manero.